Debajo yo duramelo, cuanta María soñaba, viene a corte y va llenando de fe y no está la casada. Música Canta, canta, canta que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Que linda, linda noche tan suena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás.